Me les voy a presentar Me les voy a presentar Quiero dejar las cosas claras No me gusta hablar de más No tengo motivo alguno Por el cual exagerar No me gustan los enredos Por la 21 de marzo Ya me miraron pasar Bendiciones de mi amada Me protegen por donde ando Sin olvidar a mi afán Estimo mucho a ese viejo Me enseñó a valorar A ser hombre en la vida Tus consejos bien grabados En mi mente siempre están Sé que se escucha por ahí Que nada bueno no he metido Mi dinero manchas trae Pero no saben que el dinero A mi del cielo no me cae No le robo nada a nadie Ya como me traté en trato Así de fácil estar Y ahí le va compa Cácaro No se confundan hombre Tus gerencias 360 plebes ¡Ea! A Mexicali fui a parar Pero las cosas no salieron Como estaban en el plan Me apuntaron Me rodearon Me pudieron atrapar Varias muertes me achacaron Me soltaron en un año No me pudieron juzgar Por las flechas me verán Hay recuerdos de la infancia Jugando en el boulevard El Cácaro me apodaron Los plebes en Culiacán Los primos me dan respaldo Y para el rey del infierno Un saludo especial Ya me voy a retirar No hay tiempo para perder tiempo Hay paquetes que contar Sigo firme en mis negocios Y no cabe mencionar Al tiro están mis muchachos En Los Ángeles estamos Por si gustan trabajar